Comenzamos a desarrollar la información, nos vamos a Estados Unidos, quien donará 200.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer a El Salvador. El Salvador recibirá 188.370 dosis de la vacuna de Pfizer donadas por el gobierno de Estados Unidos, informó este jueves la embajada estadounidense en el país centroamericano. La administración del presidente Joe Biden donó en julio a El Salvador 3 millones de vacunas de Moderna a través del mecanismo global solidario COVAX. Las autoridades de salud de El Salvador anunciaron el pasado 7 de agosto que se ha detectado la circulación en el país de las variantes gamma, alfa, lambda del virus SARS-CoV-2 que causa el coronavirus, por lo que el gobierno busca incrementar el ritmo de vacunación. Esta entrega que realizará Estados Unidos, obviamente va a facilitar el proceso de vacunación en el país. Lo seguimos informando con mucho más.